Continuanza, capítulo 14 Candy estaba muy emocionada por la carta de Anthony. Qué hombre tan guapo, tan lindo, esas palabras tan hermosas que me dedicas. Ay, Anthony, eres tan dulce. Candy, estaba pensando en las dulces palabras de Anthony, sentada en la segunda colina de Pony. Anthony, ahora que te vuelva a ver, tengo muchas cosas que hablar contigo. ¿Por qué estás tan pensativa, Tarzan Pecosa? Niña Pecosita, Terry. Niña Pecosita, ¿por qué estás tan solita? ¿O acaso esperabas por mí? Para repetir... Tú quieres repetir besos, ¿cierto? Terry, como el de la otra vez. Terry, yo estaba pensando en Anthony, ¿segura? Terry se acerca a Candy y la besa. Ella, oleoso, delicioso aroma. Oleoso, delicioso aroma. Terry, ¿hueles tan delicioso? Me gustas mucho, pero, ¿qué estoy diciendo? Santo cielo. Terry la abrazó fuertemente, y ella pudo sentir su cuerpo bien marcado. Se sentían unos brazos fuertes y grandes, que la hacían sentir segura y protegida. Tarzan Pecosa, hay una fiesta en la que quisiera invitarte. Habrá mucha gente, pero, yo solo, yo solo la pasaría muy bien contigo, nada más. Podremos conversar toda la noche, ¿qué te parece? ¿Qué dices, Pecosa? ¿Vas conmigo? Pero sabes que no podemos salir del colegio, Terry. Yo, yo ya invertí mucho dinero en la fiesta. Pero, ¿cómo hiciste eso? Si sabes que no puedes salir tampoco. Es lo de menos. Yo me escaparé por la pared secreta que está en el jardín. La fiesta se iniciará sin mí a las 8 p.m. Pero yo me escaparé a las 10.35. Cuando las monjas hagan cambio de turno. Sí, Terry, pero no se te olvide que también hay perros rondando en el jardín para evitar ladrones. Mira, Candy. A las 10.35 es cambio de turno de las monjas. Y a las 10.36 es el cambio de perros. Así que, en ese preciso instante, cuando los llamen con el silbato, tú debes correr con todas tus fuerzas. Bueno, para que no te muerdan los perros. Y obviamente, ya sabiendo que hay cambio de turno, las monjas se escapan. Van a cambiar, van a dormir. Llegan las otras a trasnochar. Bueno, entonces los perros también. Ellos utilizan el silbato y llaman a los perros. Es el momento preciso en el que tú tienes que correr y esconderte en los arbustos. Es fácil. Así que, en ese preciso instante, cuando los llamen con el silbato, tú debes correr con todas tus fuerzas y esconderte en el pasto. No hagas ningún ruido, ¿entendiste? Pero tampoco te quedes mucho, porque cuando vuelvan a llegar los nuevos perros, obviamente te van a detectar. Son segundos. Todo el tiempo se ha contado. Tan pronto ves que las monjas empiezan a retirarse, corres. Ah, pero los perros. Tan pronto el silbato de los perros. ¿Listo? Pues está bien, Terry. Tienes que esconderte bien, ¿entendido? Lo intentaré, Terry. Pero no te prometo nada, ¿de acuerdo? Está bien, bella pecosita. Ah, linda. Debo hacer algunas cosas. Así que nos hablamos más tarde. Hasta pronto. Pero Terry... Terry... Hasta pronto, Candy. Nos vemos después. Chao. Terry... Siempre te vas así. Como si nada. Pues hasta luego. Terry... Ya se había marchado. Pues está bien. Bueno, pues... Es un lindo día. Me pondré a estudiar. Hola, Candy. Anthony... Candy... ¿Estabas con alguien? Es que por la lejanía no alcancé a distinguir. ¿Era Archie? No, Anthony. Era... ¿Quién era, Candy? ¿Quién? Era... Bueno... Era... Era Styr. Que me quería enseñar algo. Algo que había inventado. Pero si acabo de hablar con Styr. Qué cosas, ¿no? Debe ser uno de sus inventos. O... A lo mejor inventó... A lo mejor es un invento tuyo, Anthony. El que está inventando eres tú. Ay, Candy. Está bien. En serio me confundes. Pero está bien. Después hablaré con él. ¿Qué se traerá entre manos? Bueno... Es Styr siempre creando maravillas. Así es. Ja, ja, ja. Candy... Dime, Anthony. Dame tu mano. Anthony... Se queda mirándola fijo a los ojos. Ella también, pero ella no quería ser besada por Anthony. Y se acercó. Y la besó profundamente. Te amo, Candy. Te amo con todas mis fuerzas. Pero, Anthony... Dime, mi amor. No, no, no. En ese instante, la saliva de los tres se unificó. Era una danza de saliva. La de Candy, la de Anthony y los residuos de la de Terry. Sí, a Anthony se le hizo algo raro. Candy. Qué extraño beso. Es que me comí un ajo. Ay, Candy. Pero si no hueles a ajo. Sí, es que me lo tragué. Qué raro. En serio, qué rara, Candy. Pero bueno, así te amo, ¿entendiste? Como sea. Como sea que seas, te quiero como eres. Y por lo que eres. Y si algún día cambias, te seguiré amando. Y me adaptaré a ti. Porque eres con quien deseo estar, mi Candy. Candy. Necesito pedirte algo. No sé qué pienses. Dime, Anthony. Hay rumores de que te frecuentas con Terry. Y eso. Sí que me molesta mucho. Me molesta muchísimo. Pero, ¿por qué, Anthony? Además, ¿qué cosas dices? Candy. Yo deseo ser el único. Deseo ser el primero y el único en tu vida. Así que para evitar que él me gane tu amor. Candy. Quiero casarme contigo. Quiero hacerte muy feliz. Quiero que hagamos el amor y que seas mía. Anthony. Candy. Quiero que seas mi primera vez. No necesitas decírmelo ya. Yo te comprenderé. Acepto, Anthony. ¿Aceptas? ¿Tan pronto? Yo te quiero y tenemos edad suficiente. Cuando tú me digas, Candy. No sé. Dime tú. ¿Podría ser esta misma noche a las 10 de la noche en mi casa? Bueno, serían después de las 10 y media. Porque ya te explicaré. Tendríamos que escaparnos. ¿A las 10 de la noche después del cambio de turno y de los perros? Candy, ¿cómo sabes eso? Es muy inteligente. Así es, Anthony. A veces cuando contemplo las nubes y las estrellas, puedo ver cuando hacen cambio de personal. Está bien, Anthony. Iré a tu casa. Candy, dime. ¿Podrías llevarte ropa interior negra? Y eso. Es que me fascina. Y también me hago de morbo. Está bien, Anthony. Entonces cuídate mucho, mi pecosa dama hermosa. Anthony da un tierno beso en la boca a Candy. Y se va. Muy emocionado porque sabe que esa noche, al fin, descubrirá las verdaderas sensaciones que experimenta el amor. Caricias, besos y mucho más. ¿Cómo la ven? Eran las 10 de la noche y el cambio de turno fue inevitable. Candy se quedó mirando por el balcón. No podía intentar escapar porque justo se encontraría con lo que ya es. Ya les comentaré. Anthony corrió con todas sus fuerzas y se escondió en el bosque. Seguió avanzando. Y chocó con Terry. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y tú quién eres? Yo soy Anthony. ¿Acaso quién eres tú? Terry. Soy Terry. ¿Qué haces aquí, bastardo? Bastardo tú, hijo de puta. Hijo de tu puta madre. Concha su madre. Si no estuviera en esta situación, te partiría la madre, Anthony. Ah, sí, Terry. Lo mismo para ti, estúpido bastardo. Idiota mongólico retrasado. Tu mamá en calzoncillos. Cállate, imbécil. Cállate tú, idiota. ¿Acaso quieres que se den cuenta? Pero si tú eres imbécil. Tú más. ¿Quién anda ahí? Miau. Ah, es un lindo gatito. Bueno, no pasa nada. Por un momento pensé que eran estudiantes. Si ves, por tu culpa retrasado. Retrasado tú. Te caíste de un árbol al nacer. Así, pues tú eres bruto de campeonato. Más que una pantera mongólica retrasada. Ah, sí, 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 sí. Pendejo estúpido. Pero serás tú, baboso. ¿Quién anda ahí? Miau. Este sonido está muy extraño. Voy a tener que revisar. ¿Guardias? No sé, voy a tener que llamar a los guardias porque eso está muy extraño. Es que miau. La primera vez sí pareció un gato, pero esta vez... ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! ¡Idiota! ¡Guardias! ¡Guardias! Llamen a los perros. Se metieron ladrones o estudiantes. Intentan escapar. Atrápenlos. ¡Si ves lo que hiciste, tonto! ¡Tonto tú! ¡Tú! Anthony y Terry corrieron hacia la libertad, pero obviamente las monjas se enteraron de que había una vía de escape. Mientras Candy contemplaba toda la escena, imaginando que ellos dos se habían cruzado en medianoche. Ella fue inteligente. ¡O si no se habrán encontrado los tres! ¡Dios mío! ¿Y ahí? ¿Sí qué? Dilema. ¿Qué dilema? Bueno, las monjas se enteraron de que ya había un pasadizo secreto, pero Candy, Terry y Anthony lograron escaparse. Candy fue muy astuta para esperar que los dos se fueran, pero ella se metió en los arbustos. Todavía no se había escapado. Y el siguiente episodio quedará para los que son aquí puntuales. El siguiente episodio, ¿cómo la ven? Interactivo. En el siguiente episodio, ustedes podrán elegir dos de los futuros que les voy a dejar. Número uno, encontraron a Candy. O no la encontraron, pero precisamente no pudo escabullirse porque las monjas llegaron al lugar y se enteraron de que ya había una ruta de escape y luego fueron a sellarla. La taparon y todo. Y ya no pudo salir. Así que Anthony quedó ganoso y no pudo hacer nada con ella. Y Terry no pudo tener a Candy para hablar con ella toda la noche. O la segunda es que sí se escapó y se encontró con Anthony. Y después con Terry, ¡Dios mío! Ustedes eligen el que comente por la situación número uno o la situación número dos. ¿Se escapa o no se escapa? Continuará.